Hola, un saludo para todos, mi nombre es Daniel Abadía de Artista Fútbol Club, un saludo muy especial, una feliz navidad y un próspero año para todos los seguidores de Supersona TV. Bueno, Artista Fútbol Club, como su nombre lo dice, son personajes famosos, ya sean actores, actrices, porque tenemos equipo masculino y femenino, presentadores, cantantes, músicos, modelos, en fin, tienen que reunir las dos condiciones y es ser un artista, ser una gran persona, obviamente, un ser humano con mucha calidad y jugar bien al fútbol, esas son las condiciones principales y si no juega bien, aquí aprende, porque han llegado muchos sin saber jugar fútbol y han aprendido bastante. Bueno, estamos aquí reunidos en el Charity Day, esto es un magno evento a nivel mundial, Artista Fútbol Club Fundación lleva más o menos 10 años unido a esta causa tan importante para ayudar a las personas más necesitadas. Le damos un abrazo y un saludo muy especial de Navidad y de feliz año a toda la gente de Boyacá, hermosa gente. Un abrazo. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Supersona TV, quiero aprovechar este video también para desearles una feliz Navidad y que todos los deseos que hay en el corazón este sea un buen año para llevarlos a cabo. Bueno, yo vengo todos los años al Charity Day, los últimos creo que cinco años, seis años, no sé cuántas veces he venido, pero por la pandemia pues no se había hecho. Así que el volver, el reencontrarnos es importante, creo que nos recuerda lo importante que es la presencialidad. Creo que este ha sido un... Venimos de una crisis mundial, como siempre lo digo, y creo que eso nos recuerda que lo importante también son las personas. Así que hoy estamos aquí por una causa y es aportar todo lo que sucede en este espacio lleno de tanta... bueno, la punta del capitalismo que es en este espacio donde se hacen las grandes transacciones bancarias e identidades financieras. Hoy la donación sea para las fundaciones que hoy están aquí. Yo estoy acompañando a una, por supuesto, a Artista Fútbol Club, como todos los años. ¿Cómo te parece este arco de trabajo que hacen estas fundaciones para ayudar a la gente, ayudar a los más necesitados? Bueno, yo creo que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar toda la gente que hace esfuerzo en cada región del país. En cada rincón hay gente maravillosa. Yo siempre he dicho que lo peor de Colombia es su gente, pero lo mejor de Colombia también es su gente. Creo que así como nos encontramos con tantas injusticias, corrupciones, con tanta gente nefasta, también hay gente maravillosa haciendo cosas poderosas, histriónicas, sobrenaturales. Eso es lo que nos devuelve la esperanza en la humanidad. Cuando uno se mete en cada rincón y hay fundaciones que dejan sus propios sueños, gente que deja sus propios sueños, sus propias metas, incluso a su familia por trabajar por el corazón de muchas personas, jóvenes, niños, viejitos, de todas las edades. Pero lo importante es que cada persona que trabaja en la fundación, en las fundaciones, cuando lo hacen de manera consistente, su sueño es entregarles un mejor planeta, mejores seres humanos. Voy a aprovechar que estoy en Su Persona TV, voy a estar en el lanzamiento de La Guinaldo Boyacense. Ya estuve aquí en Bogotá, en el Teatro Colón, pero voy a estar en la Plaza de Bolívar de Tunja, que además vuelve a la plaza también, y ahí voy a estar en compañía de 400 músicos. Un montaje impresionante que hicimos, que espero que vayan a verlo porque de verdad, mucho esfuerzo, la escuela de música de Tunja, escuelas de danza, de verdad que es un ensamble bien poderoso, el que tenemos preparado para que vayan todos, y bueno, también estaré aquí en Bogotá haciendo unas presentaciones, estaré en Cartagena, en varios lugares, pendiente de las redes sociales. Hola amigos de Su Persona TV Boyacás, y Fabián Vargas, y bueno, quiero mandarles un gran saludo, desearles unas felices fiestas, que pasen una muy feliz Navidad, muchas bendiciones para ustedes, para todas sus familias, y bueno, un fuerte abrazo. Bueno, ya llevo muchos años participando en los eventos de Artistas Fútbol Club, la verdad me parece maravilloso poder donar nuestro tiempo, mi talento, que es el fútbol, para ayudar en estas causas benéficas que ayudan a tantas personas, y donde tantos niños, tantos abuelos se ven beneficiados. Su Persona TV en Boyacá les mando un saludo, deseándole feliz Navidad, y gracias por estar también aquí conectados en este proyecto tan bonito. Llevamos 30 años haciendo felices a muchas personas, estamos en el Charity Day de Save iCap, donde juntos damos el 100%. Yo vengo hoy como, bueno, aparte de ser actriz, vengo como beneficiaria y soy de Artistas Fútbol Club, esta fundación tan hermosa, en donde ha sido días y regalos maravillosos. El pasado 11 de septiembre estuvimos en Pandicundinamarca, de hecho les confieso aquí entre que nadie sepa. Me fui a vivir hace tres años al campo, espectacular, cambio, mejor dicho, fue extremo a raíz de la pandemia, a raíz de muchas cosas, y siento que ahí es donde vive realmente muchas necesidades, ver, ustedes son héroes, las que dan donaciones, los que dan regalos para los niños, ese abrazo, ese saludo, de verdad la necesidad es muy grande, y poder llegar uno como artista, digámoslo así, a un sector tan vulnerable en muchísimas cosas, llena el corazón de un abrazo, una sonrisa a adultos mayores, tenemos muchos, somos más o menos 6 mil habitantes en Pandi, y más o menos el porcentaje de los niños son 1.200, 1.300 niños, así que este maravilloso evento es héroes, son héroes, pues sus danaciones, gracias por acompañarnos, de verdad esto es algo maravilloso, y hoy estoy aquí por agradecimiento, y mandándoles un saludo, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año, muchas bendiciones, Dios los bendiga, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, les mando un saludo, chao. Hola, hola, mi nombre es Andrés Osa del Desafío 2022, y estamos aquí en CEDICAP, haciendo la recolección de fondos, ya saben, para que participen, y bueno, le mando un saludo gigante también a Superzona TV, aquí en CEDICAP, que estamos recorriendo los fondos, así que ya saben, apoyen a la gente que más lo necesita, 30 años haciendo la labor. Bueno, cuéntenos, ¿qué proyectos tienen para este 2023? Bueno, hay unos proyectos muy lindos en el tema de la presentación, gracias a Dios, me gusta mucho la presentación, y bueno, pues espero mudarme a Bogotá pronto, el próximo año, ya en febrero estaré por aquí, y bueno, apuntando a presentar ahí en Medellín, no solo eventos, en Bogotá, en Cali, en todas las ciudades, no solo aquí, pues en Colombia, también se puede afuera, pero tenemos esos planes, presentar eventos y programas, así que ya saben, un programa de televisión, aquí estamos. Hola, mi nombre es Catalina Álvarez, yo trabajo para la Fundación United for Colombia, estoy súper contenta de estar aquí en el Charity Day y saludando a todas las personas que nos ven desde el programa Superzona TV en Boyacá. La fundación, el propósito de la fundación es conseguir recursos para potrocinar prótesis a sobrevivientes de minas antipersona. El día de hoy en el Charity Day estamos participando con otras cinco fundaciones, es un evento muy especial, porque los brokers el día de hoy nos donan todas sus ganancias y gracias a eso podemos seguir adelante con nuestros programas. La fundación existe desde el año 2003, nació en Estados Unidos y después en el 2004 la constituimos legalmente en Colombia, hemos apoyado ya a la fecha a más de 800 personas, todas víctimas del conflicto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como United for Colombia o a través de nuestra página web www.unitedforcolombia.org Bueno, feliz Navidad a todos los boyacenses, tenemos varias personas que hemos ayudado de esa región, nos encanta, entonces, bueno, esperemos que tengan un feliz 2023. Buenas, buenas, yo lo veo y no lo creo, yo estoy hablando para Úmbita, un pueblo de leyenda en Boyacá, caramba, me gusta mucho tener esos contertulios por allá, les mando un saludo simpático, no les digo que tengan un feliz año, pero por ahora, pasenla bien en Navidades. Buenas, buenas. Buenas.